Este torneo tan particular en cuanto a su cantidad de equipos, porque son muchos y lo vamos a estar viendo ahora, y porque todas las provincias tienen al menos un equipo en el torneo. Bueno, vamos a tratar de ser lo más... No es sencillo, ¿no? No es sencillo, así que vamos a tratar de explicar lo más fácil posible. Es un torneo que reúne 280 clubes, Juli. Es la cuarta categoría del fútbol argentino para los indirectamente afiliados. Es la quinta edición, asterisco ahí porque la edición del 2020 que se suspendió por la pandemia, luego se continuó con los equipos clasificados y se toma como dos ediciones distintas. Entonces esta es oficialmente la quinta. Bien, y esto es como una fusión del Federal B y Federal C para explicarle a toda la gente. Antes existían estos dos torneos, ahora se unió en uno solo, en el torneo regional amateur. Exacto, tiene el formato del Federal B en cuanto a que te sienta el Federal A y en cuanto al Federal C, que no es que son los mismos equipos siempre, son los que clasifican desde las ligas del interior o torneos de las federaciones provinciales. Bien, o sea que hay que salir campeón de la liga para poder jugar el torneo regional amateur o federaciones. O también recibir una licencia. ¿Y qué es una licencia? Una licencia es un permiso que otorga el Consejo Federal, que es la entidad que regula este torneo, para los equipos que no han obtenido de otra forma la clasificación o bien se la dan antes de que pueda clasificarse. Pero depende de varias circunstancias, por ejemplo, que el club tenga una buena infraestructura, un buen desarrollo del fútbol, una historia, una buena convocatoria y que no haya ni dedos ni sanciones con el Consejo. Bien, entonces una licencia son equipos importantes, que estén bien ordenados, etcétera, etcétera. O sea, dame tres ejemplos de licencia. Por ejemplo, Benur, que jugó la AVE Nacional hace no mucho tiempo. Sí. Alto Zorno Sapla. Sí. Y Guaranía Antonio Franco. Bien, pero en total hay más licencias. Hay muchos más. Hay 82 equipos con licencia, de los 280. O sea, de 280, 82, el Consejo Federal le dieron licencia. Exactamente, hay 82 equipos con licencia. Bueno, ¿cuándo arranca el torneo? El torneo va a arrancar el 16 de octubre de este año, es decir, en dos semanas. En dos semanas se arranca el torneo regional amateur y ahí lo estamos viendo en un mapa, está dividido en ocho regiones. Exacto, está la zona de Patagonia, la zona patagónica, la Pampa Sur, la Pampa Norte, Litoral Sur y Litoral Norte, el Centro, Cuyo y el Norte. Bueno, el país se divide en ocho entonces y a partir de eso se empiezan a jugar como entre todos para poder conseguir uno de los cuatro ascensos, ¿no? Eso está bueno que lo que vos decís, cuatro clubes ascenderán al Federal. Ok, o sea, entonces podemos decir que un ascenso cada cuándo, ¿no? Cada 70 equipos. Cada 70 equipos hay un ascenso al torneo Federal A. Para explicarlo también, me gusta explicarlo en criollo, son como ocho Copas Libertadores. Exacto. Son como ocho Copas Libertadores que en vez de darte un campeonato te dan la posibilidad de jugar una final, ¿no? Exacto, cada región tiene sus grupos y así se va llegando hasta una final donde hay un campeón regional. Pero ojo, siendo campeón regional no te garantiza el ascenso, porque hay ocho y hay cuatro ascensos, se hacen finales. Luego todo esto. Bien, que después se va a terminar definiendo cómo se van a terminar jugando esas finales, quién va con quién, dependiendo la cercanía geográfica. Exacto, hay varias consideraciones para poder explicar este torneo. Una es que se empieza siempre con fase de grupos. Bien. Se pone a los equipos en grupos para competir entre ellos con criterios diferentes en cada zona o región. Perfecto. Los cuales avanzan todo el final. Luego cuartos en final, final, campeón regional. La idea es que no se viaje tanto al inicio, ¿no? Exacto. Como que vos jugás contra los equipos de tu zona y si te va bien con los de tu zona, al siguiente y así sucesivamente. Si hay algo para rescatar del Consejo Federales de Torneo es que encontró un formato que sirve, se viene respetando esto de las regiones, se viene respetando de las zonas y por suerte, a pesar de que son 280 equipos, es verdad que juegan una primera instancia en una zona de tres o cuatro equipos donde la cercanía es muy cerca, con lo cual es bastante productivo para ser un regional amateur. Exacto. Se puede aprovechar de la mejor manera para que no tengan que jugar, por ejemplo, un equipo de la Patagonia con uno del norte. No. Juegan, como dijeron ustedes, por cercanía geográfica y eso es lo más importante. Incluso después en los cruces. Porque tal vez en el estado final o cuartos te cruzas también con un equipo de tu misma provincia, por lo cual no es tan costoso el tema de los viajes, que es algo muy importante en regiones tan extensas como tenemos en otros países. Perfecto. Avanzamos con la siguiente placa. Dale. Bien. Ahí van las consideraciones también para lo que es el tema de desempate. Porque pasan algunos primeros, algunos segundos, pero ¿qué pasa en caso de empate? Bien. Si el empate se da en cuestión de quién clasifica como segundo o primero, es con los partidos entre ellos. Hay sistema olímpico, es decir, partido entre sí. Si luego de ello se presenta el empate, se pasa así a los partidos con el resto de los equipos de la zona. En caso de que ese empate sea para los mejores segundos, es decir, ¿cuál es el mejor segundo? Ahí hay tres equipos que empatan, se toma lo que consideran en sus grupos. Bien. Perfecto. Hasta ahí las consideraciones del torneo regional amateur. Avanzamos con la siguiente placa. La zona. Tenemos la región norte, que hay cuatro zonas de cuatro equipos. Hay cuatro de tres equipos. Y los primeros dos de cada zona van a avanzar a los octavos de final. Sencillo. Los dos primeros de cada zona a los octavos de final. Bien. Ahí ¿qué tenemos? Tenemos en el norte, tenemos Jujuy, Salta. Jujuy y Salta. Jujuy y Salta y Tucumán. Y Tucumán, tenés razón. Ahí está Tucumán también. Perfecto. Y después te queda la región centro. La región centro, una de las más históricas, una de las más difíciles, que son nueve zonas de cuatro equipos y un total de cuatro de tres. Son trece zonas en total que clasifican todos aquellos que ganan en sus respectivas zonas y los tres mejores segundos de los que tienen cuatro equipos. Perfecto. Ahí tenés Córdoba, tenés Santiago del Estero, si no me equivoco. Tenés La Rioja, Catamarca. Todo está en la región centro. Pero pasamos a otras regiones. ¿Qué otras regiones están? Tenemos los litorales, la norte y la sur. En la norte tenemos a Formosa, Chaco y a Misiones. Son cuatro zonas de cuatro equipos, cinco de tres equipos. Clasifican todos los primeros y todos los segundos, menos los dos peores segundos de las zonas de tres. Es decir, de las cinco zonas de tres equipos, todos menos los dos peores. Bien. Ahí tenemos equipos como Guaraní, en la litoral norte. Por ejemplo. Un equipo reconocido y también tenemos la litoral sur. Equipos reconocidos también. No sé, se me viene la cabeza, Chirense va a jugarlo, ¿no? Sí, es uno de los equipos. Hay varios equipos históricos que participan. Benur, dijiste hace un rato. Benur también. Ah, William Kemis, el equipo de Poncio va a estar jugando. También. Va a haber varios equipos de lo que es Entre Ríos, Corrientes y también de Santa Fe. Una provincia muy importante que también tendrá participación en la región litoral sur. Mucho fútbol en litoral sur ahí. Mucho en Santa Fe, mucho fútbol. Mucho fútbol. Cuatro zonas de cuatro equipos y seis de tres. Clasifican todos aquellos que sean primeros, los segundos de las zonas de cuatro y los dos mejores segundos de las zonas de tres. Perfecto. Los cuatro restantes o grupos eliminados. Bien. Vamos a... Buenos Aires. Hay tantos equipos en este caso en la provincia. No solamente población, sino también equipos y por eso se divide en dos, ¿no? Exacto. Está la Pampa Norte que es el norte, solo es el norte de Buenos Aires. Ahí hay ocho zonas de cuatro equipos y dos de tres. Entonces, Rivadavia, el Linqueño, la Academia Macherano, el equipo de Mache va a estar ahí jugando. Exacto. O mismo, por ejemplo, como para que se den una idea, que hablamos independiente de Chivilcoy, estas zonas del país, en su momento, hasta hace poquito tiempo, la jugaba justamente esta institución. Es verdad. Es verdad. Y el terreno de la Pampa Sur está Huracán de Tres Arroyos. Huracán de Tres Arroyos. Hay equipos muy históricos de la Barriga, de Bahía Blanca. Equipos que son, la verdad, que de mucho peso, que han tenido un pasado histórico y que ahora van a ir enfrentándose entre ellos en esta región Pampa Sur de cuatro equipos, cuatro zonas de cuatro equipos, perdón, y cuatro de tres. Se clasifican los primeros dos de todos los grupos. Perfecto. Y nos queda repasar, ¿qué nos queda? Cuyo. Cuyo. Martín de Mendoza, San Juan. Cuyo. También una provincia con muchos equipos importantes. Mendozinos de San Luis también. Siete zonas de cuatro equipos y tres de tres. Clasifican todos los primeros y todos los segundos de las zonas de cuatro, menos el peor segundo de los siete. Es decir, si estas son cuatro equipos, pasan todos los segundos menos uno, que sería el peor. Ahí va a estar San Martín de Mendoza, por ejemplo, otro de los gigantes que tiene este torneo regional amateur. Va a estar jugando entonces en la región Cuyo. Y nos queda una región más. La Patagonia. Oh, agarrate. Acá hay que viajar, ¿eh? Con muchos equipos, muchos clubes, de distintas provincias, terras de fútbol, Santa Cruz, Chubut, de todo. Tres zonas de cuatro equipos y ocho zonas de tres. Les clasifican todos los primeros, todos los segundos de la zona de cuatro y solo los dos mejores segundos de la zona de tres. Tenemos equipos de Ushuaia mismo. Yo sé que te encanta esta región. Te encanta. Y a mí me encanta la idea de que, bueno, este torneo que junta todo el país, sepan, y esto es así, es verdad, lo hemos cubierto en su momento, de que equipos de Tierra del Fuego, cuando tienen que jugar contra los de Santa Cruz, tienen que cruzarse a Chile para ir a jugar un partido del torneo regional amateur. Cruzan dos fronteras e incluso el regional que se suspendió por la pandemia. Había clasificado un equipo de Tierra del Fuego, pero no pudo seguir compitiendo porque tenía que cruzar frontera internacional, que estaba encerrada por la pandemia. Sí, acá hay equipos como Jorge Newbery, Huracán de Tomodoro. Correcto. Dos históricos que encima el clásico en sí se vive de manera muy particular. ¿Acá hay? La CAI también, que ha jugado la B Nacional en su momento. Alianza contra la Coca, que ha jugado para la Liguilla Libertadores con Boca. Boxing. Boxing, me acotan acá. Camioneros también, de Río Grande, hay varios equipos importantes. Bueno, avanzamos a la siguiente placa, a ver. La fase final. La fase que todos quieren llegar, que es de los ocho campeones regionales. O sea que se juegan entre el Mundial entonces. Bueno, precisamente la fase de grupos termina un día antes de que empiece el Mundial, el 19 de noviembre. Ah, mirá. Y va a terminar el 5 de febrero del 2023. Los ocho campeones van a ser emparejados, esto luego lo va a decir el Consejo Federal, quienes contra quienes, en cuatro finales por el ascenso. Son a partido único y en sede neutral. Usualmente que sean cerca de ambos equipos. Por ejemplo, por si tome un ejemplo, Independiente de Chivilcoy, que es de Buenos Aires, se enfrentó contra Fundación Amigos por el Deporte, que es de Mendoza, en General Pico La Pampa, que es medianamente equistante entre ambos clubes. Bien, es verdad. Esto igual es algo que ha pasado históricamente en el regional, que llama la atención por qué el Consejo Federal no define previamente entre qué zonas se enfrentan entre sí. Y no, si vos marcás el reglamento, como todo el detalle que ha armado y ha explicado justamente Juli, por qué no dicen, bueno, la Patagonia se enfrenta con la Pampa Sur. Esto se suele dar cuando quedan dos o tres semanas para terminar el campeonato. No, en realidad lo terminan definiendo muy sobre la marcha. Y lo cambian a veces. Y justamente por lo que dicen, es por el tema del kilometraje. De esperar a ver cuándo va a terminar de ser de alguna manera emparejados esos partidos. Bueno, ¿cómo van a ser emparejados? Entonces, bueno, es lo que acabamos de explicar. Perfecto. Exacto. Si bien hay veces en las cuales es cotidiano o es usual que se empareje, por ejemplo, Patagonia va con Pampa Sur usualmente. Claro. Porque es muy raro que le quede más cerca a otro equipo. Pero ha pasado, por ejemplo, Pampa Norte con Puyo. Claro. Que son puntos opuestos, digamos, en cuanto al este y al oeste de nuestro país. Bien, bien, perfecto. Bueno, cuatro ganadores ascenderán al torneo federal 2023. Hay que tener presente que se termina el 5 de febrero.